¡Rrrrrito! ¡Para ti Perú! ¡Golajen y Lina de Coma! ¡Salud! ¡Felofobina García! ¡Balbazarría! ¡Que eso! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Saluditas arriba! ¡Eso! ¡Y una buenita! ¡Y una buenita! ¡Eso! ¡Y una buenita! ¡Eso! ¡Y una buenita! ¡Eso! ¡Y una buenita! ¡Y una buenita! ¡Vamos ahora! ¿Qué tiempos has hecho tú para quererte así? ¿Qué tiempos has hecho tú para amarte así? ¡Qué tiempos has hecho tú para amarte así! ¡Qué tiempos has hecho tú para amarte así! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Qué tiempos has hecho tú! ¡Eso! 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 Vengo a ver las sigma nonitos! ¡Eso! ¡We Russian! ¡Es! ¡Eso! ¡Benny Ed slash! Dice que nuestro amor no te importa ¡Eyo! ¡Eyo! Hasta cuando sufriré esta pena Tus desprecios me matan mi vida Hasta cuando sufriré esta pena Tus desprecios me matan mi vida Dice que te vas, dice que me dejas Hasta cuando lloraré, hasta cuando sufriré Con ese amor, quien no supo corresponder Ese cariño puro y sincero que te supo dar, mi amor ¡Fuelva, vuelva, vuelva! ¡Varilla! ¡Braso, brazo, brazo! ¡Varilla! ¡Fuelva, vuelva, vuelva! ¡Varilla! ¡Díglese, vuelva, no pasa nada! ¡Rinco! ¡Tiro! Dice que te vas a ir muy lejos ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh! Pelea, pelea, pelea Dice que nuestro amor no te importa ¡No te importa, mujer! Hasta cuando sufriré esta pena ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Nilo, nilo! Tú de precios me mata, mi vida ¡Hasta cuando sufriré esta pena! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Baila! ¡Suave! ¡Ay, qué rico! Tú de precios me mata, mi vida Voy a tomar, voy a tomar Una, mi vida Voy a tomar Voy a olvidar Voy a olvidar Tu amor voy a olvidar ¡Julita van! Voy a tomar Voy a tomar Otra, mi vida Voy a tomar Voy a olvidar Voy a olvidar Tu amor Voy a olvidar ¡Vamos ahora! ¡Sigue! ¡Sigue, agregando! Que se vaya, que se vaya, que se vaya con cualquiera Aún no importa ya subirla, ya le he gozado primero Que se case, que se case, que se case con cualquiera No importa ya subirla, ya le he gozado primero Vamos ahora Esa vueltita, vueltita, vueltita Esa vueltita, vueltita, vueltita Esa vueltita, vueltita, vueltita Unita más, un trito más Unita más, un trito más Tú eres naranja, yo soy limón Tú eres naranja, yo soy limón Tú eres la dueña de mi querer Yo soy el dueño de tu amor Tú eres naranja, yo soy limón Tú eres naranja, yo soy limón Tú eres la dueña de mi querer Yo soy el dueño de tu amor Vamos ahora Chiquita, bonita, preciosa Chiquita, bonita, preciosa Qué bonito mueves tu cadera Qué bonito mueves tu cintura Chiquita, bonita, preciosa Flaquita, bonita, preciosa Qué bonito mueves tu cadera Qué bonito mueves tu cintura Vamos ahora Unas vuelques tu casitas Y otras vuelques tu cintura Huelves, lo hueves, lo fueles, lo chif P codes, los gols, los gos, los gos, los gos Hueves, los hueves, los gos, los híe ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Sanpaste! 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 ¿Quién está ganando? Los hombres o las mujeres ¡A ver! ¡Dónde las mujeres arriba! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? 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 ¡Sanpaste! 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 Ahí está, los auténticos de la tarana, el bongosino pa' un. ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Bien!